Señor Padre Santo, en este descanso vamos a bendecir también la puerta, que lo consideramos la puerta de la salud. Tú dijiste, Señor, el pastor va por la puerta a sacar las ovejas. El que no es pastor, salta por los lados y asusta a las ovejas. Tú eres, Señor, el pastor que nos da la salud. Y que esta sea también, Señor, la puerta por donde tus hijos entren a encontrar la salud en el cuerpo y purificarse también en el alma al entrar en contacto con las aguas del río Chorro. Bendice, Señor, esta puerta y a todas las personas que han colaborado para que se construya esta obra. Señor, que nos comprometamos en cuidar también siempre tu creación, tu naturaleza. Tú fuiste la creación lo primero que hiciste para que el ser humano viviera feliz. Por esta puerta seas por siempre bendito y alabado. Bendice Jesús por mi amor sacramentado.